Hay unas palabras clave que significan quién sabe Chuli, chuli, pum, fly Chuli, chuli, pum, fly Por eso como respuesta la gran solución es esta Siempre responde Chuli, chuli, pum, fly Yo te lo aseguro, nunca fallarás Cuando tú respondas Chuli, chuli, pum, fly Porque queridos enanos no se han lavado las manos Chuli, chuli, pum, fly Chuli, chuli, pum, fly Porque si les pido ayuda no hay uno solo que acuta Tan solo dicen Chuli, chuli, pum, fly Yo te lo aseguro, nunca fallarás Cuando tú respondas Chuli, chuli, pum, fly Quien tiene por compromiso barrer y lavar el piso Chuli, chuli, pum, fly Chuli, chuli, pum, fly ¿Y a quién le correspondía poner la mesa este día? Ande, responda Chuli, chuli, pum, fly Yo te lo aseguro, nunca fallarás Cuando tú respondas Chuli, chuli, pum, fly Vamos a ver, Doc ¿Dónde guardan los diamantes que sacan de la mina? ¿Los diamantes? Er... Chuli, chuli, pum, fly Chuli, chuli, pum, fly Estornudo ¿Cómo sigue tu catarro? No Yo... Este... Ah, chuli, chuli, pum, fly Chuli, chuli, pum, fly Cuéntame, Dormilón ¿Qué tal dormiste anoche? Yo... Eh... Chuli, chuli, pum, ah Chuli, chuli, pum, fly Tímido ¿Por qué eres tan penoso? Soy penoso Soy penoso porque... Chuli, chuli, pum, fly Chuli, chuli, pum, fly Y tú, feliz ¿Por qué razón siempre estás contento? Yo bueno porque... Chuli, chuli, ja, ja Chuli, chuli, pum, fly Ay, gruñón ¿Por qué siempre estás de mal humor? No, porque yo soy gruñón porque... Chuli, chuli, pum, fly Chuli, chuli, pum, fly ¿Y tú? ¿Por qué no has dicho nada, tontín? Chuli, chuli, pum, fly 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 ¡Gracias!